Sí, supuestamente el receso duraba hasta el 17 de julio inclusive. Ya el martes que viene tendremos que sesionar. La carta orgánica, el reglamento interno disponían de que, por más receso que hubiera, las comisiones siguen trabajando. Hemos estado viniendo las dos semanas que duró el receso y hoy inclusive a las 11 de la mañana tenemos reunión de obras públicas. Bueno, acá estamos esperando todas las reuniones de comisión, tanto de la semana pasada como la anterior. No hubo quórum, se suspendieron porque estábamos los miembros radicales, que éramos dos, y no hubo ningún otro miembro presente en las mismas. ¿Y qué van a hacer? ¿Ustedes van a hacer algún planteamiento? Porque en todo este tiempo que no han sesionado dos semanas, no nos olvidemos que ustedes han asumido en diciembre, se pasó al receso y volvieron el primero de abril. O sea, están con la tarea legislativa, evidentemente, y las urgencias que hay, cambios de gabinete, en el medio, la situación económica, la problemática del transporte. Exactamente, Mabel, esa era una de las cosas que veníamos planteando desde el momento en que se emociona el receso, que no estábamos de acuerdo, en donde se generó una especie de debate, en donde nos acusaban de que sabíamos que no teníamos los votos y por eso emocionábamos que no haya receso. Bueno, impusieron la mayoría, se impuso este receso que no está reglamentado ni por carta orgánica ni por reglamento interno. Estuvimos viniendo a las reuniones de comisión con la esperanza de, aunque sea en comisión, empezar a sacar dictámenes para que sean tratados en la primera sesión que nos toca, que es ahora este martes. Tenemos muchos proyectos. ¿Pero se ha podido hacer algo? Y no, porque no hubo quórum, faltaban miembros de las comisiones. Por ejemplo, ahora tenemos la reunión de obras públicas, bueno, yo estoy esperando porque tenemos a las 11 la reunión, siempre damos una tolerancia de 15 minutos para que lleguen los miembros, a las 11 y media finalice, ya viene la tarea de otra comisión. Los expedientes están abultando las carpetas y son, yo creo que son ordenanzas y proyectos que son por el bien de la comunidad. Ustedes nos deben haber visto a lo largo de diciembre a la fecha, hemos estado tratando de insistir al Ejecutivo que a través del área que corresponde se intensifique el trabajo en lo que es tránsito. Hemos visto que este fin de semana, semanas anteriores, han habido muchos accidentes. Tenemos en comisión un proyecto para la creación de un observatorio de siniestros municipal, o sea, de un observatorio que trabaje y vea las estadísticas de siniestros en nuestra localidad, en los puntos críticos para que empiece a trabajar y solucionar este tema. La última sesión habíamos presentado un proyecto de un pedido de informe que para algunos puede ser de vagos, pero hasta el ex intendente Leavi nos terminó dando la razón, que es un derecho constitucional, dice él en una declaración, hacer pedidos de informe. En este pedido de informe nosotros solicitábamos que la dirección de tránsito eleve al cuerpo los datos, mirá el detalle, del 1 de enero de 2018 a junio del 2018, no era mucho lo que pedíamos. Estábamos pidiendo estadísticas, la cantidad de siniestros que ocurrieron, con lesiones, con muerte, y bueno, eso pasó a comisión. Yo creo que este consejo tiene que empezar a trabajar sobre el tema de tránsito, que es una deuda pendiente que tenemos con los habitantes de la ciudad, porque creo que hay muchas víctimas y muchos hechos lamentables a consecuencia de lo que es un caos hoy, el tránsito.